Hola que tal amigos de Parche Motero y la hermosa FZ25 Bueno amigos hoy estamos con la FZ25 siendo la última generación de FZ de mediano y bajo cilindraje Estamos con la FZ16, la FZ2.0 y finalmente la FZ25 Esta moto cuenta con un motor monocilíndrico de 249 centímetros Refrigerada por aire y por aceite Un dato curioso es que este es el mismo motor del XTZ250 Este bebé nos entrega 20,6 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto Con un torque máximo de 20 Nm a 6000 revoluciones por minuto Adelante tenemos barras de 42 milímetros Tenemos un disco de 280 milímetros Caliper de la marca Vibre De doble pistón Y la llanta en este caso siendo la original que nos entrega Yamaha Es de la marca MRF con medidas de 180-17 Atrás tenemos suspensión tipo MonoShock Tenemos un disco de 220 milímetros con caliper de la marca Nissin De un solo pistón Las medidas de la llanta trasera son 140-17 De la misma marca MRF Que esta es la que nos entrega Yamaha originalmente Esta moto nos viene innovando frente a la iluminación Que ya nos trae iluminación tipo LED Tanto atrás como adelante Menos las direccionales Bueno ya arriba de ella podemos decir que se siente bastante cómoda Sería la primera impresión El depósito es de 14 litros Una altura de piso a la 179 centímetros Y pesa 146 kilos ya concluidos Bueno nos vamos a subir en esta BB Y lo que todos quieren vamos a escucharla Vamos a ver como se siente Ahora vamos a espejitos Bueno Digamos que Se siente bastante cómoda Que motor que chévere Frenos Se siente bien Se siente ligerita Bastante ligerita Vamos a ver entre los carros Como nos va Si pasa no pasa fácil Aunque pues De primera vista es Delgadita por así decirlo El rayo de giro es bastante A ver Se siente Bueno el neutro es fácil de encontrar En algunas motores es un lío Como pueden ver Alcanzo con los dos pies Se siente bien Uy se apagó Se siente súper ligera Súper ligera O sea está Súper dócil Me gusta Lo metemos por acá A ver Está súper sueltico Me gusta Pues bueno Es una moto nueva Esto decimos que apenas tiene 12 mil kilómetros Esto está nuevecito Para darle pata Entonces ya la variante A ver si la podemos hacer subir En forma Quiero decir También Pues he tenido la oportunidad De manejar Atrás dos 50 Pues sí Siento esto Porque Queda Tiene la fuerza Abajo Sí Pero Pero No se va a hacer falta No para allá No nos vayamos Mucho tranquilo Creo que En el segmento De las 250 Está muy lenta Pero Pero También Es como Más Tumor Y pues Creo que Estoy un poco Decepcionado O sea El torque Está bueno Pero Le falta Su Vamos a aprovechar Aquí A ver Cuánto Nos hacen Un Primerazo Muy Más Lento Menos 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 Si estamos buscando Velocidad Esta Esta Naked De 50 No Yo me Inclinaría Más Por una Z De 50 Incluso Viendo Tal vez En salida Los Porque El torque Está Lonto Si Está Chévere Pero No se Estaba Si Intenta Poner Traca Están Lonto De Los Lindos Que Madre Esto decir No Pues Digamos Que Serían Los Aspectos Principales Comodidad 100% Torque Chévere Para Salir Entre Los Semáforos El Angulo De Rayo De El Rayo De Giro Es Suficiente Para La Ciudad Y Pues Nada Amigos Pues Ya Saben Si les Gusto El Video No olviden Regalarles Un Like Suscribirse Muchísimas Gracias Por Verlos Y Nos Vemos En Una Próxima Ocasión Chao Subtitulado Subtitulado